Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari, bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos en el Europa Nivel 6.4 jugando con México y bueno, en el anterior episodio estuvimos bueno, terminamos esa guerra contra España esa segunda guerra, por cierto, ahí tienen sus perdonad sus ejércitos en Galveston, así que bueno, pues nada, una guerra victoriosa en la que conseguimos no solo buena parte de Texas prácticamente toda Texas, sino también todo todo el virreinato de Florida para la próxima guerra, ya os digo que tengo pensado, por supuesto, tomar Galveston y la Bahía y todo el Caribe todo el Caribe quiero tomar lo cual va a ser complicado, pero bueno me imagino que podré tener la ayuda de Colombia, de hecho solamente el el huargo al sea por La Habana o algo de eso, porque seguramente así Colombia sí que venga a ayudarme y bueno, en este episodio la idea la idea que tengo principalmente es conquistar los Apache, por supuesto y conquistar la Luisiana holandesa así que bueno, vamos a empezar por los Apache que es un GG los Apache así que venga vamos a por ello y con la calma ahora mismo estamos haciendo tres colonias muy bien, fuera esta de aquí esta en los Texas y esta por Sonora quizá no fuera mala idea hacer otra pero ya sería gastarme una cantidad de dinero bastante importante que no sé hasta qué punto me interesa así que lo que voy a hacer que creo que me saldría bastante rentable y bueno, lo habéis dicho por los comentarios sería intentar expandir toda esta la institución básicamente así que lo que vamos a hacer va a ser proclamar algún edicto de esfuerzo de avance por ejemplo aquí va a aumentar mucho el mantenimiento pero va a merecer la pena así que vamos a meter esto que yo creo no sé si con dos sería suficiente yo creo que voy a meter incluso también esta de aquí sí son además las las zonas que más tienen de de lo diré de territorio las las regiones que más territorio tienen así que voy a hacerlo así vale y ya hemos terminado con los Apache y se acaban las guerras en el norte de de nuestro territorio muy bien vale pues vamos a ver esto está bien correcto vamos a hacer ahí eso y perdón es que de vez en cuando me den unos ataques de 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 tos pero es que estoy fatal lagranta estoy viviendo porque si no me muero y bueno ya lo podéis saber muchos dijisteis joder que vos tienes no has miedo pues pues sí y hoy la tengo mejor pero vamos que otros días he estado reventado pero bueno como no os vengo a contaros mi parte médico pues vamos a jugar a ver qué podemos hacer a partir de ahora qué planes malévolos podemos hacer a ver también habría que mejorar el tema fuertes el tema fuerte es algo que que habría que mejorar por supuesto y quizá aquí saldría rentable hacer un fuerte en Santa Elena así que una vez hagamos el núcleo vamos a hacer un fuerte en Santa Elena y otro yo creo que aquí en en Mayaca porque da estas provincias de aquí de justo la Florida así que vamos a darle vamos a poner un fuerte ahí porque aquí serían cuatro provincias pero si le damos aquí tendríamos para seis para futuras seis así que yo creo que mejor lo voy a poner incluso aquí en Yustaga lo voy a poner en Yustaga vale lo que sí que vamos a ir haciendo es crear redes de espionaje con las tribus Cherokee y demás porque vamos a conquistarlas y bueno por aquí ya vamos a declarar la guerra vamos a mandar por aquí tropas a ver si no sufrimos mucho espero que no vale Austria me va a dar un poco por saco ¿verdad? ¿cómo vamos de vale nada me olvido me olvido pues bueno a lo mejor perdemos el rango de gran potencia a lo mejor no depende de cómo nos desenvolvamos por aquí por la Luisiana pero nada vamos a tomar todo lo que podamos como si no hubiera un mañana ¿en Luisiana están haciendo alguna colonia? ¿es por hacer o no? sí están haciendo una vale pues no me voy a matar voy a dejarla ahí de hecho lo que sí que podría ir haciendo sería mandar una colonia por aquí por ejemplo eso sí que me parece una buena idea así que voy a ir mandándola de hecho bueno luego la pasaré y vamos a atacar a la Luisiana puede que el de Hamburgo se meta pues no se ha metido nadie no se ha metido ni Francia ni Francia ni los Países Bajos muy curioso muy curioso de hecho vale muchos núcleos por ahí vamos a ir a la capital que es importante de hecho vamos a llegar aquí y vamos a dividir el ejército en dos este se va a ir por aquí a buscar a acabar con este ejército y a tomar los diferentes territorios vaya hombre este huye pero muy lejos Sonora vale ya está terminada Sonora vamos a hacer por aquí núcleo y estos barcos de Sonora les vamos a llevar yo creo uy estos barcos he dicho estas tropas de Sonora las vamos a llevar a esa colonia y vamos a ir tomando poco a poco todo este territorio todo este territorio y efectivamente no se ha metido ni Francia ni Países Bajos pues GG o sea super fácil entonces vale pues tiradísimo nos ponen las cosas muy fácil si es así de fácil contra la española declaro ya la guerra a la española o sea de hecho no tenemos ahora reclamación así que voy a ir haciéndola siempre me andáis puteando ¿verdad? vamos a darle defensa fortaleza y aquí voy a ir a por esto pero ya no voy a hacerlo más porque me está jodiendo la corrupción muy bestia estoy teniendo muchísima corrupción y estoy invirtiendo ya mucho dinero de todas formas voy a tener que invertir continuamente en corrupción porque voy a estar continuamente conquistando así que es lo que tienen las naciones coloniales por un momento pensaba que ya habían puesto dos y digo venga nos la lían por aquí he estado haciendo reclamaciones pero vamos que forget it olvidadlo my friend vamos a poner este por aquí y este que se vaya a atacar a lo que queda ese ejército por si acaso para que no ande puteándonos continuamente que es un coñazo y esto vamos a hacer lo mismo porque como este va por aquí no quiero tener problemas así que venga esto es por aquí que vayan tomando pues eso botín de guerra botín gorsario de hecho estoy pensando salen de aquí y van a ir tomando lo que falta que es más bien poco pero bueno pues que lo vayan tomando por aquí vale tenemos esta tecnología rendimiento comercial se incrementa así que perfecto buenas noticias más ingresos comerciales se supone vale y a ver si esto va aumentando que no sé a qué velocidad iba la verdad no estaba mirándolo 0.28 al mes hasta el 41 me tomas el pelo vale creo que tenemos un problema bastante grande pero bastante bastante grande vale a ver os dije bueno no creo que no lo dije porque me soltasteis por los comentarios que lo hiciera que no sé por qué no sabíais por qué no lo había hecho pero vamos que es lo que te he planeado y es lo que voy a hacer ahora mismo cuando termine esta guerra ya de ya ahora vais a ver lo que voy a hacer algunos me llevaréis loco pero es lo mejor os lo aseguro o sea en todos los sentidos es lo mejor en todos absolutamente en todos os daré explicaciones pero vamos que tampoco hay que dar muchas bueno vamos a darles autonomía a estos nuevos territorios del imperio republicano mexicano toma ahí como suena todo y que comiencen los juegos del hambre porque a partir de ahora vamos a tener una época de inestabilidad total iréis por qué serpare qué vas a hacer bueno queridísimos amigues vamos a hacer una cosa que nos va a doler un poco en el alma eso es cierto nos va a doler un poco bastante en el alma pero es por nuestro bien y va a ser el cambiarnos de religión vamos a cambiarnos de catolicismo a protestantismo por qué dice separe joder que ya tienen católico bueno pues a ver habría razones la primera de todas es bueno el tema de la institución que ya veis que los protestantes se amplió más rápido entonces pues tenemos un problema luego también tenemos el otro problema que es que ya influencia popal ninguna entonces al no tener influencia popal pocos puntos podemos conseguir por lo tanto nos sale mejor tener una religión protestante la católica fijaos los bonificadores que nos da tolerancia de la fe verdadera y tolerancia de la ejes menos uno eso que nos importa a nosotros nos da igual entonces si nos hacemos protestantes nos daría modificador de impuestos nacionales más 10% así que ganaríamos más dinero eso es lo primero y podríamos mejorar las relaciones además los protestantes tienen tres focos de la iglesia que mediante ellos pues bueno pues podemos conseguir diferentes bonificadores como puede ser uno de los más importantes para México que va a ser el de crecimiento colonial más 15 que eso nos va a venir pues de perlas así que bueno son una de las razones por las que vamos a bueno pues cambiarnos de confesión además que bueno pues digo yo que que le fastidiera más a España que seamos protestantes y unos protestantes mexicanos pues tiene que molar mucho a ver podríamos declarar a Inglaterra como rival aunque de momento es que no me interesa declarar a nadie como rival yo de momento con mantener mi alianza con Colombia soy feliz ahora mismo no voy a bueno bueno si si que narices me voy a cambiar ya tomar por saco nos hacemos protestantes justo con la primera circunnavegación y vamos a echar un vistacillo a todo esto que nos va a dar misionero 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 y esta que nos da disolución de monasterios muy bien vale ahora vamos a perder dinero lógicamente tenemos malestar nacional tenemos de todo osea de todo menos cosas bonitas por cierto habría que cambiar esto pero nos va a quitar una estabilidad y nos va a dar más malestar nacional así que habría que hacerlo luego más adelante ahora es cuando vamos a empezar a convertir a toda esta gente va a costar la vida pero vamos a ir haciéndolo poco a poco paso a paso podríamos hacernos defensor de la fe eh protestante lo cual va a ser un poco extraño pero eso nos daría pues bueno más un misionero o más así que yo creo que voy a hacer eso venga venga vamos a hacernos defensores de la fe y vamos a tener pues dos misioneros con los que vamos a convertir más rápido y vamos a evitarnos unos problemas bastante chungos no nos va a dar tiempo me cago en todo pedazo tonto no te has ido para ella eh vale por aquí hay alguna provincia que haya terminado así es esta de aquí correcto y vamos a tener bastantes problemas ahora religiosos pero bueno con la calma además el sacro imperio es protestante así que son todo buenas noticias todo buenas noticias vamos a acabar con lo poco que tenemos de su extensión y nos da algo nos dará algo de nada muy poquísimo poquísimo nos da el principal problema ahora que tenemos es esto así que vamos a intentar pues eso acabar con ello lo antes posible porque nos va a quitar pues como ya os estoy comentando mucho 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 dinero mucho mucho de todo en general fijaos la cantidad de dinero que estamos palmando ahora mismo así que por cierto a ver si terminamos esa colonia y palmamos un poquito menos de dinero y bueno pues nos va un poco mejor de hecho vamos a subir la velocidad y por aquí vamos a crear esa reclamación en la Habana aunque realmente me tengo que meter en guerra contra 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 España porque ya os digo que quiero quiero estas provincias pero bueno voy a dejar que se creen las colonias y demás y luego ya iremos a a otros temas pero vamos que de todas formas voy a declarar la guerra a la española y yo creo que se meterá a España vamos estoy casi seguro y si no se mete pues ya declara la guerra a España aparte o sea tampoco tampoco es un gran problema de las de cualquiera de esas de las formas va a estar bien así que no preocuparse vamos a tener rebeldes religiosos protestantes así que vamos a subir los fuertes vamos a meterlos y vale han salido en México y por esta zona vale pues vamos a unir ejércitos vamos a llevar al señor Grimaldi de hecho vamos a meter aquí a este hombre porque aquí ya va a terminar esta vale y por aquí vamos a llevar a este buen hombre hasta aquí así que venga vamos a dejar a Tomás de Aragón parece que la rebelión ha triunfado por ahí espero que no me haya quitado provincias que acaba de tomar pero bueno vamos a cambiar religión por aquí por esta zona que está más alejada y no creo que vaya a tener yo muchos problemas vale esa colonia ya está terminada perfecto así que nada la mandamos para allá es normal que ahora perdamos dinero así que tampoco os preocupéis no os pongáis ahí Dios mío está perdiendo dinero por favor que alguien le pare que alguien le diga algo pues calma calma toda esta zona es es católica la zona protestante está por aquí está un poco más en los polos de nuestro territorio así que bueno vale lo hemos destruido bastante fácil su ejército si nos cargamos a estos religiosos fanáticos pues ya lo tenemos bastante fácil la verdad sería muy easy el resto vamos a acabar con ellos venga va este bucigalpa esto está por aquí ahí está vale venga acabamos con ellos muy bien pues ahora ya sí aquí vamos a poner el otro líder vale muy bien pues dentro de lo que cabe podría habernos sido mucho peor así que está bastante bien todo hay que bajar esta inflación que hay por aquí por los comentarios algún obseso de la inflación que está continuamente repitiéndome Dios mío ten cuidado con la inflación a ver calma calma a ver milenarismo a ver vamos a por más poder de la iglesia sale con 33 cada mes no está mal irá subiendo porque cada vez tendremos más territorios protestantes así que de hecho ahora todo esto debería ser más rápido se supone 0.44 si es más rápido en vez de en el si se supone que es más rápido ¿no? antes nos ponía antes nos ponía que esta no estaba por cierto esta acaba en el 39 un poquillo más rápido pero se debería ir todavía más incluso más rápido pero de tiempo al tiempo que tenemos que convertirlas todas o sea primero tendremos que convertir las provincias vale también vamos a tener más problemas Mani Mani es ¿dónde está Mani? ¿dónde está Mani? aquí está Mani vamos a poner tropas ahí se van a revelar pero bueno da igual bien ¿qué tenemos por aquí? por aquí vamos a mandar el colono vale núcleo provincial muy bien pues algo que nos quitamos de encima como veis cada vez perdemos menos pero bueno todavía seguimos perdiendo pero bueno nos estamos quitando descontento malestar nacional a ver si salen todos estos liantes y nos lo quitamos de encima vale un 5% de aumento de unidad religiosa es que tenemos muchas provincias a pesar de todo así que la conversión va a ser lenta si tuviéramos solo un 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 misionero sería súper lento y nos podrían dar aquí las mil así que menos mal que que le hemos pillado que si no vale por aquí vamos a hacer otra reclamación quizá pues no sé aquí mismo vamos a quitarlo de la institución aunque voy a mirar una cosa vaya hombre justo han tenido que salir ahí tomar por saco nacionalistas encima 7% bueno poco a poco lo vamos consiguiendo con calma pero bueno poco a poco vale aquí vamos a pillar río de 200.000 sitios sí de los tres así que nos da igual vale pues nada una pena a ver si ganamos porque ojo cuanto más dragón se supone que es el mejor el apropiado a no ser que este sea mejor eh similar similar venga va vamos a coger a este hombre pone dos estrellas pero bueno son unas dos estrellas un poco mierder sinceramente unas dos estrellas de pacotilla si me lleváis diciendo que voy a perder esto la vida pero no veo aquí ningún cambio a ver si dejo de perder tanto jeje porque jeje muy bien y a ver si con el poder de la iglesia cuando podamos lo primero que vamos a hacer va a ser meter fuerza al misionero con el bautismo adulto y así pues un GG vale la verdad es que se está expandiendo bastante rápido dentro de lo que cabe bien me atacan así que fácil si me lo podéis tan fácil de verdad yo es que revuelta en Tepic Tepic que una mosca vale por ahí están vamos a ir directos a por ellos vale y están a punto de terminar todas las colonias lo cual es una noticia buenísima porque vamos a empezar a saco con las nuevas que van a ir por aquí una por aquí y otra por aquí y otra por aquí dos por aquí y una aquí para cerrar completamente así que así ese va a ser el plan 9% ya de unidad religiosa GG vale vamos a acabar con esta gente que andan de moral muy mal gracias a eso por lo que estamos ganando que aquí no hemos ganado por cierto que yo pensaba que íbamos a ganar pero no a pesar de la moral no hemos ganado y andamos de dinero pero fatalísimo vamos a tener que pedir un préstamo pero bueno mejor eso que otras cosas vale aquí ya vamos a cerrar definitivamente así que muy buenas noticias en el frente vale aunque hayamos pedido préstamo no os preocupéis que México Strong México se gana sus dineros aunque claro con la cantidad de venga son todo buenas noticias ahora 232 espero que me que me dices me muego los tejas muy bien pues los tejas hemos terminado vamos a abrirnos aquí bueno si me quiere dejar a lo mejor gracias y por pensacola bueno en breves terminaremos así que licencia comercial vale venga 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 hay que ganar dineros no estoy como para perder dinero podemos pedir una contribución nos va a dar un poco más de tiempo todas estas cosillas vale pensacola ya está pues nada vamos a estar para acá fuerza de misión era un 7,5 no está nada mal pero es que esto no está creciendo todo lo rápido que me gustaría además lo de investigaciones equilibrada me está quitando un poco la vida ahora de momento lo bueno es que no tenemos rebeldes o no muchos vamos a intentar subir la retenición republicana bastante 7 y ya no perdemos tanto perdemos 7 comparado con lo que perdíamos antes de normal digo no perdemos tanto vale pues ya la costa está medianamente asegurada aunque nos vamos a tener que pegar con portugal yes pero bueno nuestra costa cercana está asegurada ahora simplemente va a ser pegarnos de leches con portugal que se lo ha ganado por campeona se lo ha ganado de hecho vamos a hacer la reclamación por yuki y así si hacemos estas dos colonias solo ya sería solo conquistar esto de aquí y gg y para arriba todo y por aquí en breve nos vamos a enfrentar a los peyes bajos seguramente otra vez me da que sí porque de hecho vamos a echarle un vistacillo antillas ah no o sí aquí están las antillas pero ah vale vale eso es su territorio vale pues en breve es crear una sincronial otra vez nos la comeremos y las 13 colonias por lo mismo más de lo mismo todo similar podríamos dar más autonomía a los territorios y evitar unos problemas nos va a doler bastante en el alma hacer eso porque vamos a perder dinero y soldades caer de todo siendo un país tan pequeño pero bueno será por el bien de la humanidad vamos a bajar el mantenimiento militar así no sufrimos tanto y lo dicho de momento a convertir es nuestra única misión convertir a saco y crear ese esa república de protestante mexicana vale 3.92 a ver si perdemos muy poquito muy bien chachi piruli 17 0.28 esto va subiendo muy bien vamos a echar un vistacillo al mapa vale pues la zona azul y la zona norte son los focos protestantes la zona central de hecho es en la que deberíamos empezar a hacer si vamos a empezar yo creo que ahora a partir de ahora a por esa zona que es la zona más rica y la que más nos interesaría poder de la iglesia o sea dame poder de la iglesia malditas 0.46 ganamos ahora pues es perfecto ¿dónde está el problema? wow ¿por qué estamos perdiendo tanto así de repente? hola aquí alguien me lo explique por favor vamos a convertir México que no sé por qué nos ha convertido teniendo en cuenta que es la capital pero bueno vamos convirtiéndola y esto en breves pues ya meteremos esto lo dicho bautismo adulto esto creo que tarda lo mismo más o menos sí y además esto nos va a dar mucha unidad nacional de hecho vamos a ir a por esos territorios bueno vamos a ir por estos poco a poco y ya está en serio que tefo no puedo hacerte aquí sí sí que puedo ya decía yo digo sí sí que se puede bueno pues de momento aquí nada nos vamos a meter uno de dos y tampoco vamos a despedir a nadie porque no estamos con dinero para hacerlo no estamos en la situación más apropiada oh ya nos consideran gran potencia cachis danos un tiempo que esto está hecho es un GG vale por aquí vamos a ir convirtiendo esto es que además nos dan mucha unidad entonces pues bueno pues hay que aprovechar vale ahora no perdemos tanto ya se notan esas provincias centrales fijaos que chulo qué pena que no tengamos ningún ninguno de estos ningún centro religioso obviamente no tenemos ninguno es lógico por otra parte pero bueno no va mal la cosa no va mal las colonias medianamente bien los misioneros lo hacen medianamente rápido cuatro colonias por año así que GG España se está metiendo aquí en serio vaya limpieza étnica que voy a tener que hacer en Norteamérica va a ser como fuera 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 de aquí bicho vale vamos a meter por aquí por aquí también 46% hacer 57 sigue subiendo muy bien la unidad religiosa también está bastante alta un 24% así que fantástico vamos a dejar por aquí el capítulo el 28 de agosto 1673 espero que os haya gustado este segundo bueno este iba a decir segundo capítulo que me pasa en la cabeza este capítulo en el que bueno ya hemos cambiado la religión y ahora estamos empezando ya a ganar dinero ganaremos más dinero tiempo al tiempo recuperaremos todo lo perdido y demás era necesario y por supuesto declararemos la guerra a España y a Portugal dentro de muy poco así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así como siempre hazle un buen like suscribíos compartidlo con vuestros amigos en la descripción tenéis el videojuego con precio muy barato con los dos últimos DLCs así que nada ¡Viva México! y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao, chao!